¿Qué tal amigos de Cartelera Cultural? Mi saludo cordial, recibanlo todos y les traigo este encargo que me pidió mi amigo Carlos, que dice así, ¿no? Noventa y un años son, de tu ansiada libertad, abanderado bastión, Tacna, heroica ciudad. Tacna, el tiempo te da vida, magnifica tu existir, probaste que el insistir, no es una causa perdida, cautiva, mas no vencida, diez años sin sumisión, Llevaste nuestro pendón, donde se guarda el querer, hoy se renueva en tu ser, noventa y un años son. Noventa y un años son, de tu ansiada libertad, abanderado bastión, Tacna, heroica ciudad. Hay hechos, que en la memoria, quedarán siempre grabados, por los actos impregnados de valor, que hacen historia. Tacna, es parte de esa gloria, ejemplo de lealtad, con la férrea voluntad, del que lucha hasta vencer, lograste el premio, obtener, de tu ansiada libertad. Noventa y un años son, de tu ansiada libertad, abanderado bastión, Tacna, heroica ciudad. Noventa y un años hace, de tu histórico regreso, tras un trágico suceso, que en nuestra alma subyace. Tacna, inicio y desenglace, Tacna, espíritu y razón. Tacna, blanquirroja inspiración, inquebrantable frontera, Tacna, heroica, guerrera, abanderado bastión. Noventa y un años son, de tu ansiada libertad, abanderado bastión, Tacna, heroica ciudad. Tu ignominiosa captura, por diez años lacerantes, no restó a tus habitantes, de su peruana bravura. Nada cambió su postura, su patriótica heredad. Por diez años, por diez años, la ansiedad, de retornarse, hizo fe, el ser siempre, lo que fue, Tacna, heroica ciudad. Noventa y un años son, de tu ansiada libertad, abanderado bastión, Tacna, heroica ciudad. Abanderado bastión, Tacna, heroica ciudad. ¡Viva Tacna!